Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. En el episodio pasado pasamos por uno de los caminos alternativos de Waterpool, que es Millian Road y ahora vamos a pasar por el otro camino alternativo de Waterpool, que es War Room y en total ambos tanto Millian Road como War Room nos llevan a la presión oscura, a la presión oscura, que diga. Y ahora sí, nos vamos, y esta vez sin nada de transporte, tal vez no para... Cuidado con las bombas atómicas. Vamos, esas bombas no otorgan puntaje. Bueno, atómicas, atómicas, no es la cosa que diga que bruto que atómicas son las bombas, pero de que son poderosas, lo son. Ups. Vaya fail. Autodetoné, autodetoné esa bomba. Autodestruí con esta bomba. Parece que no necesito activarlo. Vamos a la cápsula de transportación. Quítese. Este sí se puede transportar todas las veces que quiera. Wow, qué casualidad. Se eliminó la bomba. Una vez que haya transportado... Uy, por poco, esto estuvo cerca. Casi me pilla. Salto. Una vez que ya haya disparado, y ahora sí. Vamos a subir... Una tarjeta de muro. Pero no voy a ir todavía. Ah, ese no era el camino. ¿En serio? Eso está sospechoso, ¿no cree? ¿Qué? Veamos. Ups. Y yo que quería verlo, cómo serían los... Cómo se funcionarían los del mismo color. Una lástima. Quería verlo, pero me lo cargué. Sin querer queriendo. Pero no pasa nada. Esa vez no me tiré a lo loco. Vamos a la plataforma antes de ir. Un momento. Pero si la bomba atómica, no... Digo, la bomba... La dog. No... La salida ni nada por el estilo. Bueno, pues... Da igual. Esos barriles quietos... Son... ¿Cómo decirlo? Son indestructibles hasta que los... Hasta que los derrota. Me da curiosidad. A transportar, ¿qué se ha dicho? Sí, era efectivamente la salida. No mostraba la flecha, pero no había nada adentro, así que... Era la salida de todas todas. Y no lo llaman el cuarto de transporte por nada. Mira que hay transportadores para aburrir. Hasta por debajo de las piedras. Y hasta aquí vamos a dejar el video. Si les gustó, no duden en darle un like explosivo. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!